Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chucky Online vamos a filmar un nuevo episodio de YouTuber Live Sí, me voy a correr un poquito más allá y las fotos no sé dónde las voy a poner porque me está molestando Entonces, no, entonces ir al evento, voy a ir así Y eso lo voy a sacar inmediatamente de ahí Cien mil visitas, es mucho Y me invitaron a una fiesta, yo, no sé, vamos a ver Habla, 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 habla Eh, habla Voy a hablar un poco con la gente Habla, habla, habla Entonces supuestamente dicen que soy conocido y la verdad que no sé si sea conocido No me pareciera, pero no sé No sé A partir de ahora ya podrás ir a una fiesta por mi cuenta Ok Algunos eventos pueden, ok, eso ya lo vimos, eso es lo de la ropa, pero En algún episodio anterior lo vimos y no fue, me acuerdo que, bueno, no pudimos hacer nada porque perdimos en ese episodio Así que supongo Así que supongo que voy a trabajar, eh, por cuatro horas, veinte dólares, algo es algo Y el técnico va a venir a arreglar mi computador Así que, ¿qué pasó? 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 Algo pasó, algo pasó ahí Un pequeño error, un pequeño bug Y que vamos a esperar que termine de arreglar el computador Y nosotros vamos a ganar cincuenta dólares Ya cada vez sube más rápido el tema de los suscriptores Son sesenta y cinco mil Y es bastante, pero aún falta muchísimo Ni siquiera vamos para un millón Falta muchísimo Vamos a estar jugando, yo creo que eternamente este juego Y yo creo que ni siquiera así vamos a poder, eh, llegar al millón de suscriptores La verdad que no lo sé Es que, es bueno, es muy difícil, no sé como ni siquiera mudarme A otro sitio Corren un poquito más arriba y... Porque no, no puedo moverme aún, o sea ¿Qué es esto? Mayo, canto, bc, show Evento Voy a invitar Guau, vale 600 dólares de entrada, es carísimo No vale la pena la verdad O sea, preferiría un millón de veces mejorar mi computador y mi ordenador Antes de verdad De pagar 600 dólares Por un evento Es como que Es mi Como que Es ahorro de la vida Para ir solamente a un evento Y no No creo que valga la pena La verdad Vamos a comprar juegos con estrellas Como este por ejemplo Que tiene muchísimas Y voy a ver que más tengo para comprar Porque igual aún me sobran Como que energías Para comprar mejores cosas No sé qué diferencia En realidad Haga El teclado o no Voy a comprar solamente Estas cosas que son Esto te pide 8 Te pide 130 dólares Y un micrófono mejor Y te pide 8 también Entonces eso va a ser todo lo que voy a comprar No voy a comprar absolutamente Nada más Eso es como para mejorar Solamente los videos Mientras tanto Voy a comer algo O sea Un poquito de aire Comida Y Ven que pasa La verdad Entonces Ya teniendo eso Podríamos empezar a hacer un nuevo video Si ya podríamos empezar a hacer un nuevo video Y ver Cuanto nos alcanza Oh wow Full HD Fíjese Pop filtro O mi direccional O mi direccional O mi direccional Mono direccional Supongo que eso Nos va a dar más sonido Algo así Tiene que ser Es lo que supongo Entonces Ahora sí Ya podríamos empezar a comprar Una nueva PC Yo creo Menú principal Comentario Comentario gracioso Comentario salto activo Y no fue mal En eso Y acá tenemos Que poner Algo como eso Porque no nos está pidiendo Y acá tenemos Que poner Un comentario Como ese Porque no nos está pidiendo También Comentario técnico Y me fue mal Dios mío Eso fue malísimo Un simple adiós Y ese es No tan bueno Pero Veremos Veremos Entonces sí Fue muy bueno Este Free State Este video La verdad Tenemos Otro record En Que tal Que ligera Yo creo Entonces Vamos a comer Probablemente Dos veces No gracias Y Ok Estamos listos Y vamos a trabajar Pero Mira Acá sale Tu hogar Ah Mudarse Fíjense Gesto mensual 80 Gesto mensual 320 ¿Verdad? No es muchísima plata Aún creo que no No es Es mucho Es muchísimo Y ni siquiera Llego a eso O sea He juntado mucho Y juntando Muchísimo Hemos Llegado a esa cantidad De dinero O sea Ni siquiera creo Que podríamos pagar Eso Voy a Eso es algo Nuevo Fíjense Que No es Nuevo Pero Tampoco Puedo llegar A eso O sea No me dejan Puedo gastarme 60 dolares En Promocionar El video Es mucha Plata Mantendo Ese Ok Vamos a hacer El trabajo Y vamos a comprar Esa Consola No sé Si sea Beneficiario A lo mejor Estoy Comprándolo Por las Puras Coleccionables Pero Mantendo Ese Yo creo Que Si va a ser Bueno La verdad En serio Y El juego Ya me llegó Y yo creo Que fue Una buena Inversión Nos van a pagar 300 dolares Es muchísimo Solo puedo tener Que solamente puedo tener Una consola No Sería un poco estúpido Eso la verdad Si se dan cuenta No tengo la otra Me costó Un montón De plata Y me fue mal En eso Eso si me fue bien Bueno yo sé Porque ya Bueno Puedo ver eso Sonido de dos Guau Igual Me aumento Siguiente Y no tengo Nada más Así que Eso Voy a pagarme 300 dolares Tenía 400 Así que Probablemente Tenga 500 Que igual Es bueno En serio Angry Dead Eso fue lo que filmé Creo ¿No? Sí Eso fue lo que filmé Y voy a filmar Otro episodio Del video Creo que igual Viene bien O sea No estamos Nada mal Menú principal Comentario gracioso Vamos a ver No nos fue mal Quítica humorística No está Ahí sí nos dan A elegir Probablemente No nos va a ir Bien en eso Ya no tengo Puntos Así que Entonces Si ganamos Plata No No podría decir Que no Hemos ganado Plata Si se dan cuenta Esto de acá Que viene a hacer Muestra todos Los secretos Que esconde Un juego Necesito Hacer Un Hay varios Eso es lo que yo Suelo hacer Hago muchos Gameplays Del mismo juego Para profundizar A lo mejor No soy experto Pero Sí Creo que va Conmigo En serio Creo que va Conmigo Más que Algunos otros juegos Entonces Con eso Ya grabaríamos Wow Grabaríamos Más juegos Podríamos grabar Más juegos Si se dan cuenta Ahí tengo La otra Consola Pero la otra No se vendió Lo parecer Así que estamos bien No debería venderse Si tengo Tres consolas Diferentes Debería como que Mantenerse Y Y ya Yo aún siento Que no tenemos Gran cantidad De ingresos O sea Hemos ganado Plata esta vez Porque Nos pidieron eso La consola No costaba tanto Y al final No fue bien Entonces Yo creo que Voy a gastar Y voy a comprarme Una mejor pantalla Y ese tipo de cosas Pero tengo que chequear Cuánta energía Me queda Porque Eso es algo Importante En el tema De tu computador Por decirlo Porque claro Si te pasas Es como que No vas a poder Utilizarlo Así que Tiene que alcanzarme No quiero chatear Voy a estar enfadado A lo mejor Entonces Tengo dos videos Esta vez No quiero ir al cine Y no voy a gastarme Tanto En promocionar El video Voy Voy a mejorar Voy a hacer un juego Y voy a ver Cuánta energía Tengo Oh ¿Vieron eso? Ah, ah, ah Tengo algo nuevo Entonces Tutoriales Si Tutoriales Entonces Me quedan Trece 21 Necesito Comprar Un computador No puedo Sigue comprando Más cosas Porque al final Sería Tonto Y perdería Perderíamos Este Al final No nos va a funcionar No nos va a funcionar Si lo hacemos así No tendríamos Los puntos necesarios Así que voy a Primero Concentrarme En tener Rota Para otro Para poder Crear O sea Poder tener Mejores cosas No No nos Alcanza Los puntos Así que Dar Bien Entonces Ahí tenemos Más Experiencia Aún Y claro Ya me ofrecieron Mudarme Pero Creo que Ni siquiera Llevamos O sea Llegamos Al tema De la plata Un poco Diferente La verdad Entonces Poco a poco Nos están Dando Más Cartas Si se dan Cuenta Tengo Más Cartas Y puedo Hacer Una elección A lo mejor Solo puedo Tener Cuatro Entonces A lo mejor Eso Nos van a pedir Más Puntos Definitivamente Ok Entonces Voy a elegir Esas cartas Chicos Ya estamos Con el tiempo Así que Nada Ya saben Suscribanse Al canal Déjenme Likes Comenten Bajo El video Y los veo En un próximo Episodio Cuídense